Buenas tardes, ciudadanos de San Luis de la Paz, guanajuatenses, miren, el día de hoy lo que encontramos, un camión con material para construcción, el PRI está operando mal, el objetivo está operando, está comprando los votos con estas fracciones, yo quiero denunciarlos públicamente para que vean cómo se valen de la gente, pues la gente pobre para poderles contra su voto, yo les pido a todos los que van a salir de la Paz y de la Paz que esto no se impune, que no se vale que las elecciones se ruedan de esta manera, yo vengo a jugar limpio, yo no traigo nada para controlar conciencias y que a las autoridades electorales decirles que no dejen pasar por alto eso, ya tengo por allá unas grabaciones con la persona encargada de entregarles el material, donde ella nos dice que son apoyos de Sebecho, Sebecho, perdón, estuvo aquí una persona también, observadora Arevalo, que me comenta que no sabe, pero que estuvimos observando en un momento y eran quienes estaban haciendo la repartición de este material. Y sí les pido a todos los ciudadanos que quieran la sanción a Paz, que quieran a México y que quieran a Guadalmato, que ya no nos vamos a dejar de pasar por alto eso, por eso estamos como estamos, por la culpa de votos, por aprovecharse de la gente más humilde. Muchas gracias y espero que haya respeto a su parte. Gracias.